tenemos una llave cascai y bueno nos vamos a ir al lateral lateral vemos ahí una especie de botón que lo tiraremos para atrás y saldrá parte luego tenemos una especie de mueca y ahí con la ayuda de un cuchillo haremos palanca en una ocasión en 2 y en 3 y ya tendríamos nuestra pila al descubierto y la mejor opción y más ni menos que es comprar un paquete de este tipo que lo venden a través de amazon o aliexpress que bueno que en el mercadona una pila de estas cuesta 2 euros y medio y en amazon en aliexpress pues las 6 a lo mejor cuesta lo mismo os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el link directo utilizando por si queréis a que irla mucho más sencillo más fácil tocará reemplazarla vienen en packs de 6 esto es todo espero haberos ayudado muchas gracias y hasta la próxima